Hola que tal, soy Nubro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo grandes filtraciones La nueva caja Rampage of Forest ya está en el juego, en los datos del juego No sabemos cuándo saldrá exactamente, pero suponemos que la siguiente semana Konami nos dará la información de la nueva caja Y por ahí de una semana o dos ya tendremos la nueva caja dentro del juego para comprarla Así que sí, bueno voy a ponerle en la descripción del video este link de todas las imágenes Porque aquí están todas las cartas, nada más que yo no voy a abarcar todas esas Nada más que voy a abarcar las ultra raras y las super raras Porque son las más importantes, considerados que son las más importantes Pero bueno, para empezar, antes de empezar voy a poner las ofertas que van a venir Por desgracia no van a venir las ofertas de 3 packs y 1 OR Pero bueno, ahí tienen por si a alguien les interesa saber que ofertas van a venir Aquí están Y bueno, ahora sí Primero, la caja se llama Rampage of Forest Of the Forest Rampage of the Forest Y bueno, la carta insignia es la reina insecto La metamorfose Metamorfose Insect Queen Es una de las URs Recuerden, es una caja pequeña Así que nada más tiene dos URs Esta es una de ellas Y bueno, lo que dice es que es de 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 estrellas, 2,800 ataque Dice, no puede ser convocada de modo normal o colocada Debe ser convocada especialmente por un efecto de una carta Así que es un poco más difícil de convocarla que lo normal Pero bueno, lo demás no se alcanza a ver Así que tendré que poner la carta aquí al lado La carta original Bueno, tampoco se alcanza a ver Así que voy a tener que hacerla un poquito más grande Dice Bueno, ya que ya lograste convocar Si hay otro monstruo, si hay otro monstruo insecto en el campo Tu oponente no puede seleccionar monstruos insectos que controles por cartas de efectos Además, tus monstruos no pueden ser destruidos por cartas de efectos de tu oponente Mmm, está muy bueno No pueden ser seleccionados y tampoco pueden ser destruidos por cartas de efectos Entonces, muy bueno, muy bueno Luego, al final del cálculo de daño Si esta carta ataca Puedes sacrificar un monstruo Esta carta puede ser un... Puede atacar otra vez a tu oponente Consecutivamente Mmm, está bien O sea, puedes volver a atacar Y luego dice Una vez por turno durante tu end phase Puedes convocar especialmente un insecto token Que va a ser tipo tierra, nivel 1, ataque 100 y defensa 100 O sea, ese monstruo token puede ser usado para los sacrificios Supongo Para que pueda volver a atacar Pero claro, eso es hasta el final del turno Entonces, tendría que ser al final del turno Y luego ya está tu siguiente turno Puedes atacar doblemente Así que, está buena Lo único difícil es convocarla Porque dice que no puede ser convocada normalmente Así que, tiene que ser convocado por un efecto Pero bueno, hay una de las cartas que viene más adelante Que es una carta mágica Que te logra convocar cualquier monstruo insecto Especialmente ignorando sus condiciones de convocación Así que, esa es la forma de convocar esta carta básicamente Así que sí Bueno, vámonos a la siguiente Es Armored B La otra carta UR Tiene 1600 de ataque, 4 estrellas No es la gran cosa Pero su efecto dice Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Que controle tu adversario Divide a la mitad su ataque Hasta el final del turno Es muy bueno, la verdad Imagínate que estás enfocándote a un dragón blanco Y tú nada más tienes esta carta Convocas esta carta Activas su efecto El dragón blanco ahora tiene 1500 de ataque Y luego la atacas Y listo, te deshaces del dragón blanco Nada más por esta carta Simplemente, así de fácil UR Creo que sí se merece que sea UR Pero bueno Considero que son las mejores de este pack de hecho Y bueno, ahora sí vamos a seguir Con las SRs Como dije, nada más hay dos URs Ya que es pack pequeño Entonces, de una vez SRs Y Doomduser Creo que son 10 estrellas Me parece 2800 de ataque No puede ser convocado normalmente O colocado Debe ser convocado especialmente Desde tu mano Removiendo dos insectos En tu cementerio Y bueno, déjeme poner de una vez La carta realmente Porque no se alcanza a leer Dos insectos Desde tu cementerio Y no puede ser convocado especialmente Por ninguna otra manera Así que nada más puede ser convocado especialmente Removiendo dos insectos del cementerio Está bien Ya que es más fácil convocarlo Sí Cuando esta carta inflige daño de batalla A tu oponente Manda la carta del tope de su deck Al cementerio Más o menos Más o menos Pero bueno Vamos a seguir De una vez Porque son Algunas Luego El espíritu de la roca Bueno Esta carta ya la usa Yugimoto En su deck De nivel 40 Tiene que ser convocado Retirando un monstruo De tipo roca Del cementerio Y creo que Durante los Battle phase De tu oponente Aumenta 300 de ataque Así que Más o menos Luego Giga planta 6 estrellas 2400 Decentes Sus estadísticas Pero es un monstruo Géminis Por lo tanto Ya sabes que Un monstruo Géminis Lo que hace Es que al principio Es un monstruo normal Y luego tienes que Volverlo a convocar Para que pueda Adquirir su efecto Y bueno Aquí no se fea su efecto Pero aquí tenemos La carta Su efecto es que Una vez por turno Puedes convocar De modo especial Un monstruo Insecto O planta Desde tu mano O cementerio Eso está Muy bueno Así que Lo considero bueno Un poco bueno Y bueno Sigamos con la siguiente Hey Tornade De hecho esta carta Es la que está Más revolviendo Al mundo Ya que Pues Puede ser muy buena Ya que Dice Regresa todas las cartas Colocadas de maje Trampa En el campo A la mano Como ahorita Prácticamente El meta Está Con puras cartas De maje Trampa Pura back row Prácticamente Pues esta carta Viene muy bien Prácticamente Yo la comparo Como unas flechas Ante hechizo Ya que por un turno Pues obviamente No te tendrás que preocupar Por sus cartas De maje Trampa Ojo Lo único Es que Te pueden Activar la carta Por ejemplo Muro de espejo Como esta carta Nomás se regresa A cartas Colocadas Te pueden activar El muro de espejo En respuesta A tu activación De esta carta Y el muro de espejo No se va a regresar Y como es una carta Continua Se va a quedar ahí Hasta que tenga que pagar En su próximo stand by face Así que Bueno Tienen sus pros y contras Pero bueno Aún así Forzaste la activación De una carta Así que está bien Y bueno Sigamos Luego Dark core Una carta super rara Descarta una carta Luego Selecciona Un monstruo Boca arriba en el campo Destierra Ese objetivo Está muy buena De hecho Es como sacrificio A los condenados Sacrificio a los condenados Igual Descartas una carta Y luego Destruyes Un monstruo En el campo Nada más que Este en lugar De destruirlo Lo destierras Así que La considero muy buena Está decente Luego Memory Loss Cuando un monstruo Boca arriba En posición de ataque Que tu oponente controle Activa Un efecto Excepto durante El damage step Niega Ese efecto Y si lo haces Cambia La posición de batalla De ese monstruo A modo de defensa Boca arriba De verdad No está Tan buena Digo Nada más niegas El efecto De una carta Lo pones en defensa Si dijera Que lo destruyeras Estaría un poco mejor Pero no lo niegas Así que Ni modo Pero bueno No tiene costo Así que Igual Es por eso Que está Medio decente Pero bueno Aquí está la carta Que decía Para convocar A nuestra reina Insecto nueva Cocoon of Ultra Evolution Dice Sacrifica un monstruo Insecto De cualquier lado Del campo Que esté equipado Con una carta De equipo Ojo Eso es lo único malo Que esté equipado Con una carta De equipo Y si lo haces Convoca de modo especial Un monstruo insecto Desde tu deck Ignorando Sus condiciones De convocación Está muy bueno Lo único malo Como dije Es la carta de equipo Pero lo bueno Es que puede ser De cualquier lado Del campo Ya saben Que los decks De insectos Siempre Casi siempre Pones Cirugía de ADN Que te logra Cambiar Los atributos De todos los monstruos En el campo Incluso los de tu oponente Entonces simplemente Pones cartas de equipo En tu deck Cualquier carta Y lo equipas Al monstruo De tu oponente Y listo Con esta te deshaces Del monstruo Del oponente Y aparte Logras convocar A un monstruo Tuyo Poderoso Especialmente Ignorando Sus condiciones De convocación Así que Es muy buena Y no nada más eso Vamos a seguir leyendo Lo que dice Durante tu main phase Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Insecto En tu cementerio Y barajéalo A tu deck Después Roba Una carta Eso es muy bueno Solamente Puedes activar Este efecto Una vez Por turno Esta super bien La verdad Ojo Lo único malo Es que es para Un deck Insectos Obviamente Pero pues La verdad Esta muy bien Y con la reina Insecto nueva Pues también Puedes ser Muy poderosos Los nuevos decks De insectos Así que Cuidado Y bueno Sigamos Con la última Carta super rara Después ya vienen Todas las raras Pero bueno Es un silban De hecho aquí van a ver Un montón de silban Aquí hay otro silban Raro Porque aquí hay muchos Arquetipos de silban Este Entonces Si ustedes quieren ver Las demás cartas Como dije Dejaré el link En la descripción Para que vean Todas las cartas Y bueno Este último Silban Como Shroom Como Shroom Tampoco Lo voy a decir Pero bueno Tiene dos mil de defensa Dos estrellas Está decente Dice Cuando esta carta Es volteado Boca arriba Puedes seleccionar Un número De uno A cinco Luego Escavar O sea Ver La parte De arriba De tu deck Supongo que Del mismo Número de cartas Y enviar Déjenme ver La carta Realmente Porque si no No puedo ver Déjenme hacerlo Un poquito más tarde También Porque tampoco Lo puedo ver Envía Todas las cartas De tipo Planta Que hayas visto De esta manera A tu cementerio También Coloca Todas las demás Cartas Hasta el fondo Del deck En cualquier Orden Si esta carta Es excavada Desde el deck Y es enviada Al cementerio Por una carta De efecto Puedes Seleccionar Una carta De magia O trampa En el campo Y destruir Ese objetivo Todos los silban Prácticamente Hacen esto De ver Las cartas Del tope De tu deck Y si son Cartas de plantas Se van directo Al cementerio Entonces Activan Su segundo Efecto Que en el caso De este Es destruir Cualquier Carta de magia Y trampa Seleccionar una carta Y destruir Una carta De magia Y trampa Así que Pues está Bien ese arquetipo De silban Bueno Esta carta está bien Porque está Destruyendo Cartas de magia Y trampa Pero si Bueno Las demás cartas Como dije No las voy a mencionar Simplemente Si ustedes Las quieren ver Estará el link En la descripción Del video Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Ustedes Díganme en los comentarios Que opinan Sobre esta nueva caja Será meta No será meta Cuales cartas Creen que será mejor Yo digo que Darkor Y Hatronade Van a ser De las mejores Pero puede ser Que alguna que otra Nos den sorpresitas Tal vez Armored B Puede ser una Muy buena carta Pero bueno Como dije Dejenme en sus comentarios Que opinan Sobre esta nueva caja Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos De sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!